¡Lo logré! ¡Ya gané! ¡El anillo es mío! ¡Es mío! ¡Ahora lo voy a limpiar! ¡Que quede bello! ¡Mi cielo! ¡Mi amor! ¡Mi precioso! ¿Y el anillo? Ni lo busquen. Ya lo envié de vuelta a donde pertenece. ¿Al fuego del monte Doom? Peter Jackson tiene oficinas en Nueva Zelanda. No era nuestro. ¡Dejástelo! ¡El juego! ¡No tenías derecho a tomarlo! Cuando entré, ustedes estaban dormidos. El anillo estaba en el suelo y nadie lo estaba tocando. ¡Que el juego comience otra vez hasta que haya un ganador! ¡Es que nunca iba a haber un ganador! Iba a haber una persona fea y egoísta con el anillo y tres personas que eran antes amigos. ¿Y eso es lo que ustedes quieren? Porque si eso quieren, yo no quiero nada con ustedes. Y yo no sé qué fue lo que pasó en el baño, ¿eh? Pero vayan a limpiar. ¡Mi precioso! ¡No! ¡Mi precioso! ¡Gracias!